Aquí desde Roma vamos a ver cuál es el verdadero origen de este alimento tan rico que se ha convertido en universal, porque se come en todo el mundo. Ya se habrán imaginado que estamos hablando de la pasta. Realmente no es posible decir que la pasta viene de un solo sitio o de un solo momento histórico. Pero últimamente, o desde hace un siglo, hemos escuchado que fue Marco Polo quien trajo la pasta a Italia y que fue durante su viaje por el lejano oriente y en especial por China. Pero en nuestro video de hoy vamos a explorar los posibles orígenes antiguos de la pasta y son realmente sorprendentes. Antes de continuar con esta deliciosa historia de la pasta, te recuerdo suscribirte a nuestro canal y recordarte que también estamos en Facebook, en Instagram y en X, siempre como Historias de Adelina. Aquí hay un poquito de contraluz, pero ajá. El cuento de que Marco Polo fue quien trajo la pasta a Italia se ha venido transmitiendo de generación en generación, pero parece que es una leyenda urbana, de la que como la mayoría de estas historias, es difícil conocer su origen y todo indica que viene tan solo desde el siglo XIX. Pero va a ser muy, pero muy difícil desmontarla porque ya está muy arraigada en el imaginario popular, tanto aquí en Italia como en el resto del mundo. Es que por muy leyenda que sea, casi que en el menú o en la carta de muchísimos restaurantes italianos, es usual ver una leyenda alusiva a que fue Marco Polo el que trajo la pasta a Italia. Y si bien es cierto que en el antiguo lejano oriente comían pasta, esta se fabricaba con millo, que es un cereal que tiene más de 4.000 años de historia. Lo lógico es que Marco Polo haya comido varias clases de pasta durante su viaje por China, pero desde mucho antes de su regreso, en 1294, ya en Italia se comía la pasta, se comía una pasta muy parecida o tal cual a la que comemos hoy. Era una pasta hecha con harina de trigo duro, seguramente hasta hecha con sémula granulosa, precisamente la que se saca del trigo duro, de color amarillosa, que es la base ideal para fabricar la pasta. Pero hay una gran diferencia entre la pasta que ya se comía en Italia desde antes de Marco Polo, con la que pudo haber traído él, si es que la trajo desde el lejano oriente, porque el trigo no se cultiva en China, principalmente porque no crece. Es que el clima no da para eso, el clima de China no es para trigo. La pasta hecha de grano duro, al tener mucho gluten, se seca mejor, lo que permite almacenarla y obviamente es más fácil para comercializarla. La pasta en Asia se fabricaba con otros cereales como maíz, millo y arroz, pero no con trigo. La pasta se comía en Italia desde muchísimo antes, pero es una historia poco conocida. Para ello tenemos que remontarnos a Sicilia. Es reconocido que todas las potencias hegemónicas del Mediterráneo colonizaron a Sicilia en algún momento de la historia, en especial antes de la Edad Media. Entre los invasores estuvieron los musulmanes, entre los siglos IX y XI. Durante ese tiempo los sicilianos comenzaron a cultivar muchos más productos y conocieron además varios de los exquisitos sabores que hoy nos deleitan en la cocina siciliana, que es de las más ricas de toda Italia, es de talla mundial. De este periodo se ha encontrado un texto de 1154, que consiste en una copia del manuscrito del libro del rey Ruggero II, escrito por su cartógrafo llamado Mohamed al-Drisi. Actualmente se conserva en el Museo de la Pasta de la Colegio, un territorio de la Emilia Romagna, que está ubicado en las afueras de Parma, la ciudad del delicioso queso parmesano rellano. En ese manuscrito se menciona que en un sitio llamado Vía, ubicado a 36 kilómetros de Palermo, ya se estiraban en largas y delgadas tiras la masa y las dejaban secar. A esa forma de pasta le llamaban itrilla, es decir, que no es una palabra árabe sino de origen griego. Esas tiras, obviamente no tan delgaditas como los actuales espaguetis, las cocinaban en agua caliente y como en Sicilia el clima es muy seco, esto favoreció la introducción de la pasta tanto en la isla como desde allí derechito al resto de Italia. Pues como en ese momento se convirtió en un alimento que era fácil de conservar y obviamente fácil de comercializar, comenzó a ser muchísimo más útil, especialmente si tenemos en cuenta que los árabes eran nómades. Pero John Dickey, que es un historiador escocés especializado en Italia, en su libro Delicia, la historia épica de la cocina italiana, está en completo desacuerdo con esa teoría. Él dice que ni los camellos tenían la fuerza suficiente para cargar con el molino que se necesita para preparar la harina para hacer la pasta y que además los conquistadores que poblaron Sicilia no eran árabes, eran principalmente de origen bereber. ¿Bereberes? ¿Y eso qué es? Pues son unas tribus nativas del norte de África. Bereber es una palabra árabe, pero de origen griego que significa bárbaro. ¿Ya ven ustedes por qué es muy difícil decir que la pasta tiene un único origen y un solo momento histórico? Pensaría, leyendo a este historiador escocés, que hay muy pocas cosas claras, entre ellas que la pasta ya existía en Italia desde mucho antes que Marco Polo viajara a la China, pero que el mérito de la difusión de la pasta se debe principalmente a los musulmanes. También podemos decir que el clima seco de Sicilia ayudó a que se produjera en Italia, por lo que es indudable que a comienzos del siglo XVI en todo el territorio de lo que hoy es Italia comían pasta y que desde allí comenzó a difundirse hacia el resto de Europa y después en el mundo entero. Hoy casi todos los lugares de Europa cuentan con su propia variedad de pasta, que no siempre es de trigo, las hay integrales, sin gluten y lo que está muy de moda de arroz y de varios otros cereales más. Hoy se producen millones de toneladas de pasta en todo el mundo, pero los principales países productores de pasta son Italia, Estados Unidos, Turquía, Brasil y Rusia. Bueno amigos, hasta aquí esta sencilla crónica sobre la historia de la pasta. De esta historia, lo único que a mí me ha quedado realmente claro es que no es posible determinar que la pasta haya tenido un solo origen o que haya sido creada en un solo momento de la historia, un solo momento específico de la historia de la humanidad. ¿Qué piensas tú? Nos encantaría conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos, uno sobre la comida en Lima durante el siglo XVIII y otro sobre la comida en Cartagena de Indias durante el siglo XVII. Ah, y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. Aquí amigos desde Roma, hasta pronto. Gracias.